no ha habido mucho movimiento yo no he sacado nada ese está grande ahí está un poquito ya como de medio kilito pero bien peleonero le cambié el señuelito y pudimos sacar uno esta está más chiquita que la anterior vamos a quitar el suelo amigos buenos días pues aquí estamos en una edición más después de mucho tiempo nos encontramos aquí en el vellote ahí está la pescadora estrella teníamos casi un mes sin subir videos por ahí una disculpa pero pues tuvimos demasiados compromisos o unas cuestiones de salud pero aquí estamos nuevamente nos encontramos en el vellote aquí en paraíso tabasco tenemos un día muy bonito el sol se escondió un poco está un poco nublado está calmado parece que que va a llover pero la verdad que el día está muy el día está perfecto para la pesca no hay sol y pues queremos ver que puede salir traemos un poco de carnada traemos camarón vamos a estar tirando unos señuelitos y pues que más bienvenidos amigos a su canal Ray Fishing vamos a darle a su canal ya con una pequeña espera cayó el primero parece que es una mojarrita es una pequeña mojarrita de las plateadas con camarón pues iniciamos el día con esta mojarrita amigos ya que se las muestro hay que nos saluda la cámara vamos a liberarla para que siga creciendo chau 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 ¡Gracias! Tírele ahí mismo ¡Eso! Ya tenemos el segundo Otra mojarrita de esa Ahí está el segundo Ahora sí Otra bonita mojarrita Esta está más chiquita que la anterior Vamos a dejarla aquí abajo Pues ahí va con esas dos mojarritas Esas mojarritas plateadas Yo no he sacado nada Y la verdad que el pique está bien leve No ha habido mucho movimiento Yo no he sacado nada Ese está grande ¿Qué será? Ese es un buen parvo Permíteme voy a recobrar mi línea Para que yo te pueda ayudar Bien peleonero el parguito A ver, dame chance Pues que les decía amigos Llegó el parguito Vamos a quitarle el anzuelo Vamos a quitarle el anzuelo Lo vamos a liberar Vamos a dejar que agarra un poquito de Que se oxigene un poco Ahí está Sé que muchos compañeros por ahí Estarán opinando lo contrario Que si por qué liberamos a esos peces Inclusive por ahí dicen que es de mala suerte En lo personal creo que no Dirán por ahí que ese parguito Ya estaba bueno para la frita En lo personal Y a nuestro gusto Estaba un poco chico Entonces decidimos liberarlo Sé que tampoco vamos a sacar un pez De dos, tres kilos ¿Tres? ¿Qué traes? Ah, otra mojarrita Ya vieron, en vivo Es igual un tipo de mojarrita Vamos a dejarla por ese otro lado Para que no regrese Al mismo lugar Vamos a dejarla en esta esquina Adiós, que se vaya Como les decía amigos Antes que saliera Esa mojarrita de nuestra pescadora Ese parguito Podía crecer un poquito más Por eso decidimos liberarlo Y yo sé que algunos No lo hubieran perdonado Pero pues Para nuestro gusto Como les explicaba anteriormente Nos gustan Los peces un poco más grandes Y si no Pues nosotros nos conformamos Con el hecho de De venir a pescar Y venir a divertirnos Se acaba de salir esta Ahí está Esa la acaba de salir Muy pequeña Aunque también Les voy a decir Que tengo Manos grandes Lo hace ver Más pequeña aún Ahí está Vámonos Viene la siguiente captura Ayuda Un parguito Pelionero De hecho Viene por fuera Es que el alga No me deja verlo Sí Viene agarrado Una orillita Segundo parguito Y ese estaba Todavía más chiquito Hasta me hizo Doble K Ahí lo ven Me hizo doble K En la mano Bueno pues ya hizo el lance Vamos a esperar Si podemos Grabar todo Desde un inicio Ya lo trae Ya lo trae Ya lo trae Al parguito Creo que es del mismo tamaño Que la vez pasada Ayudame otra vez Mira Un poquitito Listo Mira Mira para que vean que no nada más nosotros, una pequeña embarcación la señora va trolleando Ojalá y puedan capturar un robalito Ahí están, ahí están en tu carnada, ahí están dando vueltas Pues fue increíble amigos como aquí en la orilla llegaron los robalitos y empezaron a comer Quizá fueron más de dos minutos, si fueron tres minutos que estuvieron activos fue mucho Y les tiramos carnada, les tiramos los anzuelos Pero no quisieron nada Solamente se interesaron por un cardumen muy pequeño de sardinas Que de hecho no se alcanza a ver muy bien, pero ahí siguen Son sardinas muy pequeñas, aquí estuvieron comiendo y de ahí se fueron En este caso que hubieran hecho ustedes amigos Aparte de lanzar un tarrayazo Como hubieran capturado uno Ahí está amigos Vean el frenesí Cómo están comiendo los, cómo están contra ese cardumen, miren Y debajo del muellecito hay más todavía Ahí debajo del fernesí, ahí viene Así quedó el día amigos, pues la verdad ya no hubo más Hasta aquí la vamos a dejar Y pues vamos a andar nuevamente aquí La verdad les agradecemos mucho el apoyo Y de ahora en adelante vamos a seguir subiendo videos Les agradecemos, nos vemos en la próxima aventura Un saludo a todos No olviden compartir Compartan, denle like, suscríbanse Nos vemos en la siguiente Siguen comiendo de este lado Y ya nuestro tecladista de aquí al lado Igual ya, ya empezó su chamba A ver si no nos dan nada ahí en En el copyright Vean Vean amigos Antes de irnos Le cambié el señuelito Y pudimos sacar uno Ahorita se los muestro En el trapo dice Robadito Ahí está señores Un chucumito Ya nos íbamos Pero le digo Y si le cambio el señuelo Porque como les platicaba Le tiró un vino Un swing bay Pero ya se atoró Ahí está amigos De este tamaño son los que están ahí Este señuelito fue el que puse A ver Este señuelito Ahí está señores Vamos a aprovechar A sacar más Nos vemos Fue sobre la superficie Ni siquiera estaba hundido Ah ya siguió tocando A mi compañero tecladista Así como lo está haciendo Nuestra pescadora estrella Sobre la superficie Nada más Y así fue como Como cayó Allá miren Allá están comiendo Tírales allá abajo Del puente Eso Tráelo Pues ahora sí Ya nos vamos amigos La verdad que estuvo Muy divertido Ese cardumen De chucumos Que estaba ahí en la orilla Y por lo visto También había Zabalitos Ya no pudimos sacar nada Pero pues ahora sí Ya nos vamos Muchas gracias amigos Nos vemos en la siguiente aventura Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!